Suena el corazón de un mal herido Que no canta ni hace ruido Que no sabe ni llorar Guardo la palabra en mi vecino Un abrazo adolorido Va quemando cielo y mar Va trotando niña la esperanza Pasos cortos, vida larga Va marchando a su mamá Deja que bailen Que cambien las calles Que puedan mirar Es elegante La muerte en las calles Prefieres callar Deja que bailen Deja que bailen Deja que bailen Desde los pulmones Dibujando gritos De un pueblo sin paz Cosiendo viejos rotos y vacíos Se arrastran por el piso Burlando al que no está Va trotando niña la esperanza A sus cortos, vida larga Va marchando a su mamá Deja que bailen Que cambien las calles Que puedan mirar Prefieres caer Te seré La muerte en las calles Prefieres Callar Prefieres Callar Prefieres Deja que bailes, deja que bailes, deja que bailes Deja que bailes, deja que bailes, deja que bailes